Salud, Oafi Radio vuelve de vacaciones con mucha, mucha salud articular. De nuevo, os damos la bienvenida y os invitamos a un nuevo episodio que hoy dedicamos a la nutrición, nuestra mejor aliada para mejorar nuestra salud articular. Muy bien, pues empezamos. En directo desde los estudios de Barcelona Media Hub, emitiendo a través del canal de radio y televisión de Oafi Foundation en YouTube y también a través de las diferentes plataformas de podcast desde donde nos seguís. Saludos, pues, a toda la comunidad de Oafi. Sí, volvemos a la rutina, poniéndonos al día en artrosis y las actividades, que son muchas, de la Fundación con nuestro queridísimo doctor Vergés. Además, seguiremos cuidándonos con Antonella Bávaro hoy, licenciada en nutrición y especialista en deporte. ¿Para qué? Pues bien, para profundizar en relación a este gran tema, cómo es la nutrición respecto a nuestra salud articular y cómo puede ayudarnos a cuidar de nuestras articulaciones, a la vez que también vamos a aprender a cuidar nuestra alimentación. ¿Nos acompañas? Pues con nosotros ya aquí en el estudio, el doctor Vergés, presidente y CEO de Oafi y AECOSAR, y además también codirector científico de este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el verano? Muy bien, sí. ¿Sí? Ha sido un buen verano, nos hemos recuperado bien, ¿sabes? Como ya sabes las actividades que no paramos, nos fueron muy bien las tres semanas a todo el equipo y bueno, ya desde el día 26 de agosto ya estamos ya, como dices tú, trabajando duro otra vez, pero ha ido muy bien. Tú también, ¿no? Sí, el verano siempre va bien para, bueno, tomar un poquito el sol, para absorber esa vitamina D que tanta falta nos hace, ¿no? Y bueno, también pues para olvidarse de las cosas mundanas del día a día. Sí, sí, además ha hecho un verano con mucha calor, quiero decirte, entonces bueno, la verdad es que estar fresquito es necesario, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ha ido todo bien. Y esos baños en el mar que también son tan recomendables para todo el mundo. Y bueno, pues ahí también ha habido mucha actividad, entendemos por vuestra parte, por el hecho de cuidarse, de tomar esas medidas específicas de estas temporadas del año, pero bueno, volvemos de nuevo, todavía no, pero ya queda menos cada vez para el otoño, lo recibiremos con los brazos abiertos, que todas las estaciones tienen sus cosas buenas y ahí está esa caída de las hojas que tanto nos apetece y esa manera también de vivir el año a través del otoño, que se acerca, que todavía no, ¿eh? Porque todavía podemos decir que estamos en verano. Sí, pero bueno, ha hecho estos días, yo te digo una cosa entre tú y yo, francamente, a mí la temperatura así fresquita me está bien, ¿eh? Sí, ahora por eso, por eso. Es decir, aquello de que puedas dormir con una mantita o una sabana, es fantástico. Yo creo que la mayoría le hemos puesto, ¿no?, esa mantita. Sí, 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 sí. Pero ahora igual habrá que quitarla unos días y volverla a poner. Seguramente hará calor todavía, estamos en septiembre y seguro que hará calor todavía, sí. Bueno, pues estaremos un poco ahí pendientes también de esa meteorología que también nos ayuda también a, bueno, a sentir más o menos esas dolencias, porque ahí siempre hay, doctor, una relación que no nos cansamos de comentarla, ¿no?, con el tiempo, esos dolores de las articulaciones, ahí se acentúan. Sí, concretamente hay, esto es una buena pregunta, hay siempre dos picos. Normalmente la artrosis suele ser en octubre, en octubre suele ser cuando empieza a hacer frío, se nota. Sobre todo para las enfermedades tipo artritis reumatoide, artritis psoriasis y enfermedades reumáticas, se nota el frío, se nota. Para la artrosis se nota más la lluvia, es decir, la paciente barométrica, hemos hablado más de una vez, ¿no?, que nota que va a llover. Es que estos días, bueno, algunos días ha llovido, ¿no?, entonces se nota, ¿no?, y hay gente que dice, oye, que mañana va a llover, ¿no? Sí, sí, con dolores. Incluso hay personas que también lo acentúan en dolores de cabeza, con migrañas. Sí, esto es muy típico también en Gerona, toda la zona de... Con la tramuntana. Con la tramuntana. Con esos vientos del norte. El profesor Bulbena, que hemos tenido alguna vez aquí en el programa, ha trabajado mucho con este tema. Hizo una tesis sobre el tema, creo recordar, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando estaba de jefe de servicio de psiquiatría al Hospital del Mar, hizo una tesis sobre el tema de la tramuntana y las crisis de pánico que se daban en la zona, esta zona, ¿no?, cuando realmente sopla la tramuntana, ¿no? O sea, que sí que hay una correlación con los vientos también, ¿eh? Estos días hemos tenido una tramuntana bastante fuerte, ahora ya está bajando un poco por allí, por el norte de Cataluña. Y, bueno, ya veis, estamos muy emocionados. Por volver de nuevo, una nueva temporada. Pero, además, también por volver a encontrarnos por octavo año consecutivo en una nueva edición de Oafi Congress. Porque muy, muy pronto vamos a celebrar el octavo Congreso Internacional de Pacientes con Artrosis, que va a tener lugar, ahí ya apuntándolo y bloqueando esas fechas en el calendario, los días 23, 24 y 25 de octubre en el Auditorio Lilla Diagonal en Barcelona. El Oafi Congress, pues está de vuelta, con un nuevo lema, ahí lo tenemos, mucho más que pacientes. ¿Por qué, doctor? Porque somos pacientes, pero siempre lo hemos dicho, somos mucho más que una enfermedad. Y durante esta octava edición se va a seguir demostrando que la artrosis, digamos, no nos define como tal. Correcto. Este es el eslogan que el equipo de comunicación de Oafi, que lidera Cristina Lanova y John Carlas, pues nos han propuesto, a mí me parece bien. Hombre, no es fácil encontrar títulos porque llevamos muchos años, ¿no? Pero me parece un título muy acertado, ¿no? En el sentido que decías tú, ¿no? Que no somos enfermedades que van por la calle corriendo, ¿no? Somos personas que tenemos enfermedades, ¿no? Por lo tanto, somos más que pacientes, ¿no? Y sobre todo en el caso de la artrosis y la osteoporosis, como hemos dicho tantas veces, que son enfermedades de género, fundamentalmente, también hay hombres que la sufren, pero la prevalencia es mucho mayor en osteoporosis en la mujer, pero infinitamente, y en la artrosis también, pues también tener esta delicadeza y este cuidado especial, ¿me entiendes? A todo este gran colectivo de mujeres que no nos cansaremos de decir que sufren de estas dos enfermedades, que además las mujeres, siempre digo yo, que os preocupáis por los padres, os preocupáis por vuestras parejas, os preocupáis por vuestros hijos, y nosotros tenemos que preocuparos por la mujer, ¿eh? Porque, ¿me entiendes? Es un colectivo que está muy afectado, ¿no? Y, por desgracia, estos días pasados he visto, pues, que un grupo de doctoras aquí en Barcelona, que no lo voy a comprar el libro, han estado hablando precisamente de la discriminación que tiene en la mujer en muchos aspectos, ¿no? Como sabemos, ¿no? Pero, sobre todo, también en el aspecto, dijéramos, de la investigación, ¿no? Se está discriminada, incluso en medicamentos, te puedo decir que en muchos ensayos clínicos no se hacen en mujeres, se hacen más en hombres, ¿no? Esto está más que publicado. Nosotros en la guafía, sabes que tenemos una sensibilidad especial con este tema, ¿no? Y, bueno, ya es la batalla que tenemos, ¿no? Por lo tanto, recomendar a todas las personas que vengan al Congreso, como decías tú, 23, 24, 25 de octubre, que van a haber 35 mesas, 70 ponentes, va a ser una pasada. A más a más vamos a hacer actividades de Tai Chi, de yoga, de, yo qué sé, va a haber el cambio nuestro allí para medir el diagnóstico preco de artrosoporosis, van a haber temas también de prevención cardiovascular, en fin, no vamos a pasar bien, van a haber sorpresas de cantantes que van a venir, en fin, va a ser como, este año va a ser muy bonito también. Les cuesta mucho, pues, superarte, ¿no? Pero, bueno, yo siempre digo, pues, soy muy optimista. Claro, de un año para el otro, a ver qué hacemos para superarnos, ¿no? Que este año es mejor, siempre digo lo mismo, ¿no? Seguro si me coges el programa hace un año, probablemente diría igual, ¿sabes? Pero, bueno, no, yo creo que va a estar bien. Y después, justamente, dos días antes, lunes y martes, también es importante, porque vamos a tener las asociaciones mundiales aquí en España, en Barcelona, y entonces vamos a reunirnos y vamos a hacer toda la programación para que lo que estamos haciendo en España, la UAFI, pues, se pueda hacer en Francia, en Estados Unidos, o sea, compartir experiencias, compartir vivencias, cosas que hemos hecho nosotros, pues, poderlas exportar a Estados Unidos. Y en la otra dirección también, ¿no? En la otra dirección también, sí. Portugal, Italia, Alemania, Bélgica, Colombia, Venezuela, Brasil, ¿no? Y al revés, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Porque aunque parezcamos que estamos en un mundo muy, como te diría yo, con una gran comunicación, pero en estas enfermedades hace falta. O sea, hay países, por ejemplo, hay muchos países que están mucho peor de la artrosis, pero es que en España, mucho peor. Bueno, que ya... Que no sé, realmente, pues, bueno, el tema de la osteoporosis no se vigila, ¿me entiendes? O se vigila poco y las fracturas allí, pues, bueno, es una cosa casi como normal, ¿sabes? Bueno, pues, es muy interesante que, además de estos tres días que se van a venir cargados de salud articular y novedades de artrosis, junto, tal como decía el doctor, a los mejores expertos. Además, también, vamos a decirlo, se va a convertir de alguna manera la ciudad de Barcelona en esa capital mundial de la artrosis una vez más, por octavo año consecutivo. Y estas reuniones previas que también nos van a dar, digamos, que material para poder trabajar, ya no solo con nosotros mismos, sino con otros países, que ahí es donde está el punto más interesante. Os lo volvemos a recordar, pero insistiremos, 23, 24 y 25 de octubre, tú serás la protagonista, me atrevo a decir, doctor, porque es que también es eso. Vamos a seguir insistiendo en esta enfermedad que ataca sobre todo a las mujeres y vamos a dejar de lado ese silencio. Además, vamos a recordarte que si no puedes, no pudieras asistir al Congreso, posteriormente vas a poder encontrarlo disponible en nuestro canal de YouTube con la edición online de WAFI Congress 24. Pero que si estás en Barcelona y no tienes cosas que hacer esos días, ni que sea un rato, pásate, porque además también van a haber muchas otras actividades. Ya iremos informando, doctor, en los próximos días. Lo que sí que vamos a recordarte es que puedes ya reservar tu entrada gratuita en evenbright.es y ahí vas a poder reservar tu asiento. ¿Qué más? Pues que vuelven también los talleres de nutrición con la doctora Laura Isabel Aranz sobre la dieta antiinflamatoria, sobre qué alimentos pueden ayudar a sentirnos mejor y a reducir el dolor, en cómo podemos beneficiarnos de las propiedades de una buena alimentación. Bueno, pues aparte de la entrevista de hoy con Antonella, te recordamos que el próximo día 1 de octubre a las 7 vamos a volver con un nuevo taller online con el que vamos a seguir adentrándonos en el apasionante mundo de la nutrición para aprender todas las claves sobre la dieta antiinflamatoria. Ahí te esperamos con la doctora Laura Isabel Aranz este día 1 de octubre a las 7 de la tarde con esa entrada gratuita. O sea que no te lo pienses, vas a aprender un montón de cosas. Creo que yo misma voy a apuntarme a este taller, doctor, porque me interesa mucho a nivel personal. Claro que sí, se van a sacar muchas pautas interesantes que luego vamos a poder aplicar en nuestra vida diaria. Eso es lo importante, que lo podáis aprender y lo podáis aplicar y que es la finalidad nuestra, que todo lo que hacemos en UAFI, pues que llegue y que se aplique. Además también tenemos novedades en cuanto a UAFI y radio. No sé qué podemos anunciar, doctor, pero queremos decir que siempre nos hemos basado en esa idea de que un paciente bien informado es un paciente con más control sobre su salud. Por eso en nuestro programa abordamos temas relacionados con la salud articular, con las novedades médicas, con otros asuntos relevantes, con el objetivo de ayudar a los pacientes a comprender mejor la enfermedad y el entorno también que afecta. Siempre nos esforzamos por ofrecer contenido con el mayor rigor científico, con intervenciones de alta calidad, ya lo sabéis, y queremos informaros que a partir de ahora nuestros programas van a tener otra periodicidad. Vamos a ver, vamos a hablar de estas novedades, doctor, porque esta decisión, digamos, que se ha tomado con el objetivo de ofreceros contenido más profundo, más elaborado, más actualizado, acorde con las expectativas de todos, porque entendemos que, doctor, mantener la calidad y la relevancia de los programas es fundamental y creemos que, bueno, un respiro, de alguna manera, ahora lo explicaremos, en la frecuencia nos va a permitir dedicar más tiempo a la investigación, a la producción de cada entrega. Sí, totalmente de acuerdo. Siempre, cada año, intentamos ver, dijéramos, cómo podemos mejorar, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, este año pasado yo creo que fue muy bien también todas las que desde comunicación, ¿no?, pues hicieron estas pequeñas temas más cortos, ¿no?, porque a la gente le gusta más, pues a lo mejor, pues entrar en vídeos... Sí, en los shows de YouTube. Esto ha funcionado muy bien, ¿no? Entonces ahora este año también estamos acabando de dar vueltas y lo iremos viendo, lo iremos anunciando. Pero bueno, y también si alguien tiene posibilidades, pues adelante, ¿no?, que lo que queremos es llegar, ¿no? Para que... Nosotros siempre digo que a mí esa vez, che, que el tema de la comunicación es un tema que me apasiona, ¿no?, sin ser experto de nada, ¿no?, pero bueno, tenemos un buen equipo de comunicación y es muy importante que todo lo que hacemos que llegue, ¿no?, todo, investigación, las reuniones que hagamos, el tema del soporte psicológico, las actividades que hacemos. Ahora estamos preparando, pues, una escuela de pacientes que se va a inaugurar en enero de 26, que haremos, que avisaremos, ¿no?, haremos en el Ayuntamiento de Corp que tenemos una colaboración muy importante con el Ayuntamiento de San Aniol y San Esteban de Yémena, ¿no?, que, pues, nos han cedido a UAFI un espacio fantástico para ir a la escuela de pacientes, ¿no?, en un lugar maravilloso que es de La Garrocha, ¿no?, que iremos comentando, ¿no?, o sea, que siempre estamos evolucionando, pensando, ¿me entiendes?, tema terapéutico, entonces, bueno, tenemos que ver qué formato puede ser el mejor para que la gente, pues, llegue y que la gente disfrute, ¿no? Hemos sido muy exitosos, ¿no?, de hecho, como pacientes, tener un programa y tenerla, que podamos llegar y tener una presentadora periodista tan buena como tú, pues, es una satisfacción, ¿no?, porque poder llegar a mucha gente, ¿no?, que nos ve, ¿no?, y que realmente, pues, les ayudamos, ¿no?, en sus dolencias, en la forma de actuar, y hay mucho trabajo a hacer. Vamos a ver cómo lo acabamos de hacer. Y lo iremos anunciando. Lo iremos anunciando. De momento, durante el mes de septiembre, nos van a encontrar en directo, como todos los lunes. No, no, hay para rato, aquí no somos más. Y, bueno, también, pues, eso, agradecemos sobre todo tu apoyo durante este periodo, y te recordamos que seguimos trabajando para poner ahí al paciente en el centro de la enfermedad, le ayudamos a tener voz, a ser escuchado, y todas nuestras acciones están pensadas para el beneficio del paciente y la prevención de la artrosis en personas que presenten factores de riesgo para desarrollarla. Por eso, te vamos a recordar, una vez más, que si eres paciente con artrosis u otra afectación articular, o bien conoces a alguien que le ocurra, te animamos a asociarte a UAFI a través de nuestro sitio web. Además, también, si tienes cualquier pregunta o quieres una segunda opinión, puedes acudir a la consulta solidaria gratuita del doctor Vergés en Barcelona, también en Madrid, y online, si te va mejor en todo caso. No dudes en ponerte en contacto con nosotros en info.uafifoundation.com o bien llamando al teléfono 93-159-4015. Además, ya sabes que si te unes a UAFI vas a obtener no solo beneficios personales, sino, además, vas a estar ayudando a muchas otras personas. Vamos a dar paso a esta entrevista porque ya la tenemos con nosotros aquí. Antonella, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? Tanto tiempo. Muy bien. Buenas vacaciones también. ¿Cómo ha ido ese verano? Bueno, muy bien. He trabajado todo el verano. Bueno, muy bien también. Porque ahora un poquito me tomo mis vacaciones, pero me ha venido muy bien. Y, bueno, como decís vos, un poquito de plaza, un poquito de mar, un poquito de sol, aunque no se me note mucho. Bueno, un poquito así, ¿eh? Porque hay que cuidarse mucho del sol. Yo me cuido mucho. Así que, bueno, pero la he disfrutado mucho. Pero también, como dijo el doctor, viene muy bien este fresquito. Dormir un poco tapaditos. Le digo que se agradece un montón. Claro que sí. Hay que sacarle lo bueno a todo un poquillo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Esta alimentación que juega, como siempre decimos, un papel fundamental, crucial, diríamos, en la promoción de la salud en general y su impacto, más concretamente, en la salud articular. Es muy significativo. Las articulaciones, que son las estructuras que conectan los huesos y permiten el movimiento, están expuestas a un desgaste continuo debido al uso diario y, bueno, a la actividad física. Una dieta equilibrada y rica en nutrientes esenciales puede no solo mejorar la función articular, sino también prevenir enfermedades degenerativas, como la artritis u otras condiciones relacionadas con el envejecimiento o la actividad intensa. Bueno, está claro que para poder cuidar nuestras articulaciones y mejorar nuestra salud articular, tenemos que entenderla, más bien, de una manera global y tener en cuenta todos los factores que influyen en ella. La nutrición, como ya hemos hablado, es un agente clave en nuestro proceso para cuidar las articulaciones y, consecuentemente, reducir el dolor. Hoy nos seguimos adentrando en este gran mundo para aprender la mejor manera posible de comer de manera saludable a la vez que cuidamos nuestra salud articular. Antonella, como licenciada en nutrición y especialista en deporte, sabemos que tienes una visión integral de cómo la alimentación puede influir en la salud y, en especial, también cuando se trata del cuidado de las articulaciones, que es tema fundamental, además, también para deportistas y personas que buscan mantenerse activas. En esta entrevista, en esta charla, nos gustaría profundizar en cómo la nutrición y la suplementación también pueden ser herramientas clave para proteger nuestras articulaciones y prevenir su desgaste. Empezamos, si te parece bien, explicando un poco esta situación, bueno, esta cuestión global a la que nos referimos y, sobre todo, a tener en cuenta esos alimentos y nutrientes clave para cuidar de nuestras articulaciones. ¿Cuáles serían estos nutrientes esenciales de los que estamos hablando? Exactamente. Hablando de nutrientes, uno principalmente habla del colágeno. El colágeno se encuentra, sobre todo, en el cartílago, en la piel. Este colágeno lo encontramos en caldos de huesos, por ejemplo, en gelatinas o en carnes magras. Luego, también tenemos, que es muy importante, los ácidos omega-3 esenciales, en los cuales son un potente antiinflamatorio. Entonces, en el tema de la salud articular es muy importante, del dolor. Estos ácidos grasos omega-3 los encontramos en pescados grasos como el salmón, en frutos secos como las nueces, en semillas de lino, por ejemplo. Luego, también podemos hablar de antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E. Estos ayudan contra los radicales libres ante el envejecimiento de estos. Y estarían, por ejemplo, en frutas y verduras que contengan, por ejemplo, las naranjas, la papaya, la calabaza, que contengan beta-carotenos también. Y luego, también tenemos minerales, que son muy importantes, no solo a nivel articular, sino también a salud ósea. Básicamente, si tenemos bien los huesos, el músculo, todo ayuda a tener una mejor salud articular. Sería el calcio, la vitamina D, el magnesio, el zinc. Bueno, son varios de estos minerales que los encontramos básicamente en lácteos, desnatados, mucho mejor, en cereales integrales, en semillas, en legumbres. Básicamente, bueno, hemos nombrado grandes grupos de alimentos, pero estos cuatro nutrientes beneficiarían mucho a una buena salud articular. Bien, entonces tenemos estos ácidos grasos omega-3, tenemos el calcio y la vitamina D, el colágeno, del cual nos has hablado, y después tenemos otros nutrientes, componentes naturales del cartílago, y que se han demostrado en ciertos estudios que pueden ser y son útiles en la prevención del desgaste articular. Ahí hablamos de la glucosamina, la chondroitina, y los antioxidantes, como tú nos decías ahora, vitamina C, la vitamina E, y también el selenio. Esta dieta rica en alimentos puede promover una mejor salud articular, y como tú has dicho, estos alimentos serían el pescado azul, las frutas y verduras, porque son las que tienen alto contenido en vitamina C, esenciales para la producción de colágeno, y luego las que son de color verde oscuro, ahí porque son pistas muy buenas, como las que llevan beta caroteno, son las más bien rojas y naranjas, ahí tenemos las que son muy verdes, como espinacas y brócoli, que proporcionan esos antioxidantes que protegen las articulaciones. Hay más pistas que nos pueden ayudar a ese nivel, porque quizás para los más mundanos resulta un poco complicado, saber cómo interacciona incluso entre ellos minerales, vitaminas, es complicado. Hay que tener un máster, cada uno para poderse alimentar bien. Pero ahí, bueno, se trata de eso, de dar unas cuantas de pistas buenas, ¿no, Antonella?, para nuestra audiencia. Esos frutos secos, esas semillas, esas nueces, esas semillas de lino que aportan esos ácidos grasos omega-3, y ese aceite de oliva del que siempre hablamos, ¿verdad, doctor?, que es tan tan importante, y además que nos viene dado como regalado en nuestra dieta mediterránea. Sí, desde luego. Mira el aceite, yo siempre repito, el aceite de virgen de oliva es curioso porque a veces, a veces pienso que incluso los propios fabricantes tendrían que hacer más propaganda, ¿no? El aceite de virgen de oliva está publicado, hay dos ensayos, dos estudios muy bien hechos, publicados en la mejor revista del mundo de medicina, que es el New England Journal of Medicine, donde se demuestra que el aceite de virgen de oliva reduce el ictus y el infarto. Por lo tanto, la mejor estatina que hay es el aceite de virgen de oliva, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se debería, ¿me entiendes?, incluso la propia sanidad debería, dijéramos, aconsejar más el aceite de virgen de oliva y después también los frutos secos, también hay, las nueces, creo que son, pues que también traducen el infarto y el ictus, ¿no? Por lo tanto, son puntos naturales, ¿no? A banda lo comentaba la doctora Antonella, ¿no? Que realmente, pues bueno, hay toda una serie de productos que, colágeno, condutín, glucosamina, que también ayudan, ¿no? Por lo tanto, fundamental. Lo que tendríamos que, bueno, conseguir con el aceite de oliva es que bajara el precio, si acaso, porque se ha puesto por las nubes. Sí. Y esto es un inconveniente porque antes lo que te duraba una garrafa, pues ahora se ha transformado en la mitad de tiempo. Sí. Y claro, hay familias con muchos miembros. Bueno, es una de las cosas que yo sinceramente no entiendo, ¿eh? Pero, ¿ves por ejemplo, el otro día estaba por Tarragona mismo y habían olivos que no se cogían? O sea, que decías, había, es decir, que ves zonas, dijéramos, de olivos. Que no están explotadas. Que no están explotadas porque a lo mejor no hay gente. No sale a cuenta. No sale a cuenta. Es de aquellas cosas y después lo que dices tú, ¿no? Que tan caro que va metían en las tiendas, ¿no? Bueno, de aquellas cosas. Una contradicción muy potente. Igual tenemos en cuenta que acá en España, bueno, yo soy de Argentina, digo, allá en Argentina no se consume prácticamente el aceite extra de oliva. Claro, se consume. Porque es muy, o sea, muy caro para la gente. Sí, sí, sí. O sea, allá lo más normal es consumir de girasol o mezcla. Sí, 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 sí. Mirá lo que estamos hablando, que yo no me di cuenta de lo importante, bueno, obviamente por la carrera, pero también hasta que llegué aquí de la dieta mediterránea. Sí, sí. O sea, que tenemos que agradecer mucho tener ese tipo de alimentación que nuestra dieta va hacia el lado mediterráneo, lo cual trae muchos beneficios para toda la salud. Sí, sí. Así que... Lo que hay que hacer, si acaso, es hacer... Antes hacíamos así, necesitábamos un ratito y ahora hay que hacer así. Un poquito menos de aceite. Y ya, levantarlo y ya está. Porque si no, se nos va en el bolsillo. Se nota muchísimo. Seguro que hay muchas familias que lo han notado muchísimo. Y bueno, no sé, no sé a quién hay que pedirlo, pero pedimos que baje el precio del aceite de oliva, por favor. Por favor. Por favor. Bueno, vamos a ver ahí, si acaso, algunos alimentos, Antonella, que contribuyan al desgaste articular. O sea, ¿existen alimentos que puedan contribuir al desgaste articular y que deberíamos evitar? Sí, sí. Los ultraprocesados, por ejemplo, es uno de ellos. Las grasas trans o las grasas saturadas que se encuentran en todos estos tipos de alimentos, justamente provocan inflamación y un desgaste en la salud articular. Entonces, siempre trataríamos de evitarlo. Siempre, como digo, hay que tener un equilibrio en la alimentación. Nadie dice que están prohibidos ni que nunca hay que comerlos, pero en su menor medida. Si vos te das cuenta que los consumís a diario, mejor reducirlos. Consumir cosas más naturales, consumir, como ya dijimos, frutas, verduras frescas de proximidad, lo que se pueda, por ejemplo, lácteos desnatados o carnes más magras, todo eso contribuye mucho a todo tipo de salud, en manera general. Claro, claro que sí. Entonces, esos alimentos, esos azúcares refinados, controlarlos, bueno, controlar ese consumo excesivo, como decía Antonella, tampoco hay que hacer, quitártelos si estás acostumbrado, aunque sería lo bueno, ¿no? Sí, sí, cuanto menos mejor. Exacto. Cuanto menos mejor. Pero bueno, sabemos que puede incrementar los niveles de inflamación en el cuerpo, o sea, si tienes una situación de inflamación, intenta evitarlos. Esas grasas trans, también presentes en productos ultraprocesados, en alimentos fritos, ¿no? también aumentan la inflamación. Un exceso de sodio, ahí está la sal también, que una ingesta alta de sodio también puede conducir a la pérdida de calcio, si no tengo mal entendido. Sí, también ayuda también a la inflamación, trae otros, o sea, todo lo que es en exceso, al fin y al cabo, los azúcares, el sodio, terminan trayendo consecuencias, así que también hay que cuidarse de la sal. ¿Y el alcohol? Y el alcohol, más todavía, o sea, yo soy cero alcohol en mi vida, pero entiendo que hay gente que una copita de vino, una servicita de vez en cuando, si es de manera, así, los fines de semana, ocasional, sí, pero si tienes algún problema, alguna enfermedad, al final te trae una consecuencia, un efecto secundario que no suele ser bueno, así que también, si lo podemos reducir lo más posible, también va a ser muy bueno para la salud. Claro, sobre todo para personas que están pasando por procesos inflamatorios importantes y estás pensando ¿qué puedo hacer yo por mi parte para contribuir también a mi propia salud, para estar mejor? Si ya me tomo esta medicación, sobre todo controlar esto que hemos comentado para poder estar un poco mejor porque, bueno, los dolores igual te los vas a llevar igualmente sobre el cuerpo, pero eso te va a ayudar mucho, evitar ese tipo de elementos. 100% de acuerdo con lo que decís. Creo que aquí se debería profundizar mucho, pero yo tengo casos de pacientes que dijéramos que están bien asesorados como personas como Antonella, que tienen una gran experiencia, que realmente no tendrían su mejora, o sea, simplemente por una buena alimentación, una buena dieta y seguramente, pero probablemente tenemos grupos de pacientes que quizás algunas lo notan más que otras, pero sí, es importante y ves que notan mejoría, notan mejoría por el cambio de hábitos y por la alimentación y después también por la actividad física, quiero decir, las dos cosas, tenemos que hacer una actividad física apropiada también, ayuda mucho, y el día a día a veces te lleva a no hacerlo y ahí es donde no hacemos bien las cosas, quiero decir, tenemos que, y hablo personalmente, que me tengo que poner en esto yo también, agendar, dijéramos, la actividad física, agendarla, es decir, hay un rato del día que hago la actividad física, pase lo que pase, y después ya, y después también la alimentación, que a veces es, España comemos muy bien, es un país que vivimos para, yo siempre, esto me decía mi padre, aquí vivimos para comer y los americanos comen para vivir, los americanos de Estados Unidos, con todos mis respetos, es una cultura aquí de la paellita y las gambas de no sé qué, no sé cuántos, la gastronomía tira muchísimo, además solo hay que ver también los contenidos de, bueno, muy difícil, y los dulces que, sí, sí, los dulces que aquí tenemos para cada fiesta tenemos un dulce, claro, la manera de celebrarlo, en todos lados, en todos lados, tienen su tradición, digamos, pero en Estados Unidos particularmente, ayer lo charlaba, yo estuve, y lo que es la comida más saludable, es muy cara, y la comida chatarra, digamos, es barata, es muy barata, hasta el alcance de cualquiera, entonces la gente se, bueno, ni hablar si vas de vacaciones o tal, yo te digo, obviamente, como tengo la cultura de comer bien, es raro que pueda comer tres días seguidos, a mí me cae muy mal, por ejemplo, pero es terrible ese tema, entonces acá, por ejemplo, tenemos la oportunidad de tener buena fruta, buena verdura, pescado, el pescado aquí, yo no comía pescado, y he empezado a comer pescado de aquí, en España, has tenido que venir aquí para comer pescado, buen pescado, buen pescado, claro que sí, fíjate que en Estados Unidos, yo cuando estuve trabajando allí, en Canadá igual, ahí básicamente tiene salmón, sí, pocos, pocos tipos, el salmón del Atlántico, que es mejor que el del Pacífico, y después la langosta también, tiene la lobster, pero que es una langosta, sí, no tiene mucho sabor, comparada con la Mediterránea, no tiene nada que ver, nada que ver, o de aquí del Cabo de Creus, que también hay langosta, no tiene color, entonces claro, quitas el salmón, y tienen poco pescado allí. Sí, sí, parece que es de las pocas opciones, aquí fíjate tú, con todo el pescado azul que tenemos, la sardina, el boquerón, el atún, el atún también, tenemos un problema con el atún, de lo que se llega a consumir, por los japoneses, por el tema de, bueno, lo que se ha llegado a, digamos que, a hacer tan 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 famoso, el tema del sushi, que hay un momento, que ahora ya no sabemos, si comer el atún, es bueno o es peor. ¿Qué nos dice Antonella? Porque ahí también está, todo el tema del mercurio, de estos pescados grandes, que acumulan ese mercurio, en el, en sus cuerpos, vamos que luego van a, el tema de los plásticos, de cómo están los mares, de cómo los crían, estos pescados, sobre todo, no vamos a hablar, no es un pescado salvaje, no tienen nada que ver, contra un pescado criado, sin una granja, nada, pero claro, el precio también se dispara mucho, ahí está el problema, yo creo que hay que tener, a ver, con el tema de las carnes, lo que creo yo, es que hay que comer un poco de todo, o sea, no reducir ni a solo pescado, ni a solo carne, ni a solo pollo, intentar comer de la mejor calidad posible, entonces comer poco, pero comer de buena calidad, siempre será lo mejor, no te puedes, también obviamente depende, si sos familia numerosa, siempre hay que hablar del tema económico, porque es importante, pero si no, si somos dos, como somos nosotros, no comes cada día, como lo mismo la carne, no como carne roja cada día, pero cuando como, intento comer de buena calidad, y el pescado intento hacer lo mismo, algún día compro de supermercado, envasado, lo hago, porque al final es pescado, y no va a ser del todo, tiene más cantidad de grasa, pero cuando puedo, voy a la pescadería, me compro un buen pescado salvaje, y es verdad que no tiene, nada que ver con el pescado, ya te digo, envasado, nada que nada que ver, y en cuestión de nutrientes, es lo mismo, tiene mucha mejor calidad de proteínas, menos grasa, creo que tendrá menos, estas cantazas mercurio, y tal, pero bueno, en ese caso, no vamos a saber específicamente, qué sustancias nos estamos comiendo, porque es imposible saberlo, en ese sentido, es muy bueno recomendar el pescado azul pequeñito, porque ahí no está esa, digamos, esa acumulación, con los boquerones, con las sardinas, además es pescado que acostumbra a estar mejor de precio, aunque a veces lo ves por las nubes, y dices, bueno, pero qué está pasando, que es como un problema que tenemos, pero bueno, hay que insistir en comer ese pescado azul, semanalmente, y mucha gente que piensa, bueno, pues una vez cada 15 días, es poco, ¿no? Es poco, es poco, una vez a la semana hay que comer pescado, y es eso, es tratar de comer el de mejor calidad, el más pequeñito que contenga menos mercurio, ir haciendo un poco menos enlatados, también, por favor enlata, mucha cantidad de sodio, mucho, pero bueno, no dejar de comer, o sea, una vez a la semana, yo tendría una de las carnes, una vez a la semana carne roja, una vez a la semana pescado, y una vez a la semana cerdo o pollo, intentar tener un poco de variedad, siempre terminamos hablando de que la variedad, y el equilibrio en la alimentación, es muy importante. Y el término a medio, de todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues antes de seguir contigo, vamos a hacer una pausa, para recordar nuestros laboratorios, patrocinadores, Ken Pharma, un laboratorio farmacéutico nacional, líder en genéricos, con más de 20 años de trayectoria, y creadores del Comité para una Vida sin Dolor, que tiene productos como Ginea, pensados para la salud de la mujer, y Consumer Health, que son productos para el autocuidado, y de consejo farmacéutico. Ken Pharma son expertos en productos para el dolor, la prevención, como Finisher, que son complementos para realizar una práctica deportiva saludable, y sin ningún riesgo para la salud, con una dilatada experiencia, y con un claro objetivo, cuidar de la salud de las personas. Kern. Y seguimos hablando con Antonella, sobre el papel de la suplementación. ¿Qué sí y qué no? Porque sabemos que hay mucha información sobre suplementos en el mercado. Desde tu experiencia, Antonella, ¿cuáles son los suplementos más útiles para la salud articular y cuáles no lo serían tanto? A ver, hablando de salud articular, siempre vamos al tema colágeno, que me parece que de a poco se están teniendo cada vez más estudios recientes. Sería importante que consumamos algún tipo de colágeno. También estarían la chondroitina y la glucosamina. Como ideal, yo creo que es un producto, si puede tener todos estos nutrientes, que estos se encuentran de manera natural en general, en el cartílago, tanto animal como humano, pero que se van desgastando con el tiempo o con la actividad física, entonces un suplemento que contenga estos tres nutrientes, como por ejemplo tenemos el Chondrostop de Finisher, que los contiene más ácido hialurónico, por ejemplo, que también es muy importante, otros minerales como la vitamina C, el magnesio, yo creo que ahí estaría enfocado el tema de suplementación. O sea, un suplemento que contenga estos nutrientes, ya sea por separado, todos juntos mucho mejor, porque el suplemento es mucho mejor que el tema medicación. O sea, sería parte de la prevención y no llegar a consumir grandes cantidades de AINES, por ejemplo, que son estos antiinflamatorios, el ibuprofeno, el naproxeno, claro, que estos al final terminan dañando la mucosa, ya sea estomacal o intestinal. En cambio, este tipo de suplementos, como el Controstop, lo podríamos consumir a diario sin efectos secundarios. Bien, eso es interesante. Porque ayudarían, no solo a nivel dolor, sino que reducirían la inflación, ayudarían con la flexibilidad y con la movilidad. Entonces serían muy oportunos para esas personas con dolor o que están empezando una actividad física, una persona, bueno, con artritis, con enfermedades, sirve para muchas cosas. Esto sería lo sí. Claro, es interesante lo que comentas de Controstop, porque digamos que es como un todo en uno, porque si no tienes la cena de suplementos llenísima y llega un momento que también como que, aunque sean suplementos, te estás tomando cosas. Y parece que no, pero pierdes tu tiempo, mucho dinero también, y en este caso está como todo englobado en uno. Y te ahorras muchos problemas evitando toda la medicación, que es lo que podemos hacer. Aparte la gente se suele olvidar de esto de las pastillas. Exactamente. Entonces si tenemos una cosa por acá, una cosa por allí, que no sabemos si hace interacción, que si cuándo la puedo tomar una sola pastilla, bueno, un sobre al día de un suplemento que tenga todo lo que te ayuda con la salud articular, pues que yo creo que sería lo mejor. Entonces estos nutrientes son bastantes importantes en el tema de suplementación articular. Yo lo valoraría por ese lado. Yo lo valoraré también porque tengo un montón de cosas en el armario. Tengo el colágeno, tengo la glucosamina, el sulfato de chondroitina, después también tengo, bueno, tantas, tantas cosas que llega un momento que esto nos puede ayudar. Doctor, aunque lo hemos dicho, una dieta equilibrada debe ser la principal fuente de nutrientes, en algunos casos la suplementación es muy beneficiosa para el cuidado de las articulaciones. Pero, ¿nos podría explicar cómo funciona un poco estos suplementos como el colágeno, la glucosamina, el sulfato de chondroitina en el cuidado de las articulaciones para que nuestra audiencia entienda bien cómo funcionan? Sí. A ver, básicamente, dijéramos, terchondroitina, la glucosamina, lo que hacen es mejorar el dolor y la incapacidad funcional del paciente, que esto es muy importante, porque al final la paciente o el paciente tiene dolor y por eso le da mala clave de vida. Entonces, cuando acude al profesional sanitario, por lo tanto, tenemos que decir que estos productos ayudan a reducir la incapacidad funcional. Entonces, tienen, de punto de vista mecanismos de acción, aquí habría, como has dicho muy bien, una cosa es el tema de prevención, de otra cosa el tema del tratamiento. Entonces, actúan a diferentes niveles y lo que favorecen es lo que sería el anabolismo del condrocito, condrocito es la célula que tenemos ahí en el cartílago y lo que hacen es favorecer, dijéramos, que el condrocito actúe y, por decirlo de alguna forma, lo que hace es mejorar todo lo que sea la capacidad anabólica que se tiene. Concretamente, lo que hace es básicamente favorecer el acilonicondógeno, hace, dijéramos, que el cartílago tenga más capacidad elástica y después también actúa a otros niveles inhibiendo determinados, dijéramos, sustancias proinflamatorias, ¿no? O sea que esto está muy bien documentado y está muy bien publicado. Entonces, incluso, también estos productos pueden también reducir, incluso, las prótesis, ¿no? Esto es un tema que estamos trabajando que seguramente presentaremos, dijéramos, en el Congreso de Barcelona. O sea, estamos trabajando con la Agencia de Medicamento para ver si realmente tiene glucosamina. En este caso, Calidad Pharma, que es porque lo hemos estudiado, dijéramos, como medicamentos, porque la base de datos que tiene la BIFAP, pues realmente es capaz de, dijéramos, de retrasar las prótesis o reducir el número de prótesis, con lo cual esto es muy importante, ¿no? Porque evitar, dijéramos, que esto vaya más, ¿no? Claro, y evitar esas operaciones que, bueno, hubo una época en la que se practicaban muchísimo y ahora parece que están bajando, ¿no, doctor? Sí. Porque hay otras cosas, digamos, para prevenir. Exactamente. Y después, una cosa que ha comentado Antonella, que es muy importante, es la seguridad. Quiero decir, la arteria es una enfermedad crónica, no la podemos curar, sí que la podemos mejorar. Entonces, claro, dan tratamientos de forma crónica, como pueden ser lo que comentábamos, Antonella, de los antifactos no esteroidales, hay que ir con cuidado, porque son fármacos que pueden dañar el estómago, pueden dañar el intestino, pueden dañar el riñón, pueden hacer subir la tensión arterial, pueden favorecer el infarto o el ictus, ¿no?, cuando se utilizan de forma crónica, ¿no? Por tanto, por contra, estos medicamentos, dijéramos, pueden retrasar, y sobre todo, son medicamentos seguros, o sea, es muy difícil que un fármaco de estos te pueda hacer un efecto adverso, porque se metabolizan de una forma, ¿por qué? Porque es fácil de entender el cuerpo nuestro, dijéramos, como es una sustancia endógena, no lo ve como una sustancia exógena, yo lo metabolizo de forma diferente, ¿no? Por tanto, son medicamentos extremadamente seguros. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy importante, sobre todo, gente polimedicada, mentiras, gente mayor, gente que es hipertensa, que tiene cuidado, porque, dijéramos, ahí puede tener disgustos, de hecho, pues, nosotros calculamos que en España hay unos 2.000 muertos cada año simplemente por antifamatorios no esteroideales, o sea, mucho más que gente que se mueve en la carretera, esto es una cosa curiosa. ¿Esto es así? Sí, en Estados Unidos hay 16.000 muertos cada año, esto también está publicado, en Estados Unidos hay 16.000 muertos y 160.000 hospitalizaciones por AINES, por antifamatorios no esteroideales, por tanto, quiero decir, hemos dicho, y se utiliza mucho en España, España es un país, incluso a veces, por desgracia, porque hay un poco de desconexión o porque a lo mejor, por ejemplo, el paciente va a diferentes profesionales, hasta serán 2 y 3, o sea, hemos visto casos de pacientes a la vez, con nombres comerciales diferentes que el paciente notifica, ¿no? del nombre comercial X o el otro, ¿no? Por tanto, muy importante este tema, o sea, primero no hacer daño, o sea, esto siempre, o sea, no hagamos cosas sin querer y pues podamos hacer daño a un paciente, ¿no? Claro, y con los AINES, digamos que la cosa se nos ha escapado, si me permitís la expresión, un poco la mano. Y además, quiero comentar que hay uno y un paciente que creo que se va a sacar de circulación, que se está viendo que hay efectos muy negativos, no vamos a armarlo por las dudas, pero es uno de estos así muy potente, entonces también hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con esto, más que nada con lo crónico, obviamente que uno al tomar un dolor de cabeza, una gripe, no tiene nada que ver, la regla que uno toma un ibuprofeno, no pasaría nada, pero de forma crónica hay que tener cuidado. Y fíjate, hay otra cosa que siempre, yo como especialista en farmacología clínica, que la aprendí hace años, claro, a medida que nos hacemos mayores, todo disminuye, por desgracia, también nos disminuye el metabolismo de fármacos, entonces muchas veces dijéramos, pues ponemos por decir toxicidad, es decir, no es igual tratar a una señora, a una joven de 20 años, o joven, que a una persona que tenga 85, entonces ahí tienes que aprender a dar una posología mejor, ¿me entiendes?, a explicarle los efectos adversos del medicamento, a ver si puede interaccionar con los 14, 15 fármacos que está tomando, esa es la otra, ¿me entiendes?, yo a veces cuando hago visitas, pues cuando veo que una persona está tomando 20 medicamentos, 22, me pongo nervioso, me pongo nervioso, ¿me entiendes?, incluso solo hacer una carta al médico de familia, dice, oye, esto es... Míratelo bien. Con respeto siempre al otro compañero, la compañera, dice, oye, estamos seguros de que esta mujer tiene que tomarse todo esto, con tantos medicamentos, porque el riesgo de interacción ahí existe, hay que trabajar mucho la prevención, mucho más la prevención, y estos suplementos servirían y la alimentación para prevenir, justamente. Ahí tenemos la alimentación, pero cuando tenemos que tenerlo más controlado, porque tenemos esa cronicidad, digamos, pues ahí está ese colágeno que, por lo que nos han explicado, pues es el que se ayuda, nos ayuda a mejorar la flexibilidad, esa glucosamine y controitina que son recomendados especialmente para personas con osteoartritis, ya que ayudan a mantener esa integridad del cartílago y reducir también el dolor, y el sulfato de controitina que es un compuesto que actúa ayudando a mantener también esa elasticidad del cartílago, lo que mejora la movilidad también articular en muchas personas con ese desgaste. Vamos a dejarlo aquí, pero sí que es muy interesante este producto que lo tiene todo en uno y importante también mencionar que antes de iniciar cualquier régimen de suplementos, se debe consultar con un profesional de la salud para determinar esas necesidades individuales, sobre todo, y evitar unos posibles efectos adversos o secundarios o interacciones con otros medicamentos, tal como nos comentaba el doctor. Antonella, muchísimas gracias por estar un programa más con nosotros, por recordarnos una vez más que la nutrición es esa herramienta tan poderosa para mantener nuestra salud articular, pero que tenemos cosas que nos pueden ayudar, o sea, que no vale la pena desesperarse. Totalmente, totalmente. Siempre va a haber profesionales con ganas de ayudar, con ganas de escuchar y recomendar cosas buenas para la persona. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias a ti por ese enfoque práctico para las personas que quieren mejorar su salud articular, ya sea a través de la alimentación o de la suplementación adecuada. Gracias por compartir tu experiencia y conocimiento con nosotros, Antonella. Hasta la próxima. Vamos a seguir adelante ahora dando espacio a las consultas de nuestros pacientes porque hay muchas personas que nos escuchan y que tienen dudas y se dirigen al doctor para poder salir, bueno, para poder poner un poco la cabeza en claro, ¿no? Porque hay tantas cosas, ¿verdad, doctor? Sí. Entonces, vamos a ver porque nos han enviado unas consultas, en este caso, es un poquito larga, pero os la voy a leer, es de Rocío de la Huerta, de Benalmádena, de Málaga, que dice, doctor, tengo 75 años y voy a exponerle mi caso. He ido tres veces a urgencias porque me he caído en la calle y en mi casa, sin motivo aparente y que por suerte no me he roto nunca nada, dice. En mi última visita a mi ginecólogo le comenté por casualidad este tema porque era un doctor de los que escucha, muchas gracias, de los que escucha, y me preguntó si me había hecho alguna vez una densitometría y le dije que no. Al hacérmela me salió que tengo osteoporosis. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que en el hospital o mi mismo médico de cabecera no se les encendiera una luz que mis caídas podrían ser de esto? Las mujeres estamos en un vacío con todo este factor de los huesos terrible, dice Rocío. ¿Quién es el primer especialista según su criterio, doctor, que tendría que informar de esto? ¿Médico de familia, ginecólogo, traumatólogo? Gracias por contestar por adelantado. Bueno, pues es una buena pregunta, Rocío. Yo diría que cualquier médico le podría, dijéramos perfectamente, hacer el diagnóstico. Me refiero, puede ser especialista, me refiero, puede ser una doctora, un doctor de familia, puede ser también la ginecóloga o ginecólogo, puede ser la reumatóloga o el reumatólogo. Cualquiera de estos especialistas podría hacer el diagnóstico. Por tanto, muy importante aquí, pues sí, hacer el diagnóstico precoz, identificar si tiene una osteoporosis o una osteopenia y entonces automáticamente pues tratarla. Es decir, no podemos, esta señora, pues si tiene una osteoporosis y se va a caer al suelo, puede tener una fractura. Por tanto, aquí muy importante, dijéramos, el diagnóstico precoz. De hecho, nosotros en uno de los proyectos que tenemos ahora este año es con las unidades móviles que hemos hecho hacer el diagnóstico de artrosis precoz, de artrosis de osteoporosis. Muy importante, muy buena pregunta, la de Rocío, que supongo que, bueno, muchas personas se habrán encontrado en esta misma situación. Digamos que han llegado tarde. Sí. Ahí están esos médicos que pueden ayudar con la prevención, con esas pruebas, digamos, avanzadas un poco a la edad. Quizá, doctor, pero, claro, el sistema sanitario está tan colapsado que cualquiera pide una densitometría con 40 años, que sería también lo suyo, ¿no? Lo suyo, sí. Y antes, es que yo te diría... Y antes y antes, pero bueno... Yo te diría, che, si es una mujer, dijéramos, que ya tiene una menopausia avanzada, ya se tiene que hacer. Ahí se debería hacer. Hacer sin ninguna duda. Claro, se debe recetar. Es que fíjate que la prevención es mucho más importante que el tratamiento. O sea, incluso desde el punto de vista económico, pues el poder prevenir... Es que una prótesis vale mucho dinero. Una persona, una mujer que al suelo tiene una fractura de cabeza de fémur o de coles, que decimos, cubito y radio, o de columna, pues aparte, lo mal que lo va a pasar y el sufrimiento que va a tener y la mala calidad de vida que va a tener, aparte, el coste es mucho más caro, muchísimo, infinitamente más caro que el hacer una densitometría, ¿no? Por lo tanto, como siempre, la prevención por delante. Entonces, oye, cuidado que tengo pues una estopenia. Es otro tema que también vamos a tratar mucho el tema de la estopenia, ¿no? De realmente, pues, ver que si tiene una estopenia, automáticamente seguir a esta mujer porque a lo mejor tendrá fracturas incluso con la estopenia. Claro. avisarla y explicar lo que tiene que hacer y alimentación y si hace falta el tratamiento, se pone. Y también esa cosa un poco de hablar con el doctor y avanzarse una misma y decirle al doctor, a ver, yo tengo estos síntomas, ¿qué pasa? Tengo 35 años, pero me duele aquí, me duele allá, vamos a ver, no se podría hacer algo. Insistir, yo creo que por parte del paciente hay mucho trabajo, desgraciadamente debería ser de otra manera, pero como el sistema está como está, está bien también hacer esos comentarios o esas consultas a los doctores que te toquen para tú avanzarte porque yo creo que al final o se cuida una o... En eso estamos mucho en Oafin a acosar, lo sabes que en este sentido incluso en reuniones que tenemos próximamente en las comunidades autónomas precisamente para defender la importancia de la prevención en la mujer tanto de la osteoporosis como de la artrosis, muy importante y lo vamos a hacer y lo vamos a conseguir y si no pues nosotros vamos a salir con nuestros camiones y dar la prevención ¿me entiendes? a través de los camiones que tenemos de Oafi, ¿no? ¿Vale? Y bueno, pues tenemos aquí una segunda consulta que es de Maricarmen Paredes ella es de Cangas de Onís de Asturias y nos dice tengo 46 años y hace un año con motivo de la retirada de la regla estoy sufriendo unos dolores musculares muy fuertes. El médico de cabecera no me quiere enviar a ningún especialista aún porque soy muy joven doctora ¿a qué médico especialista puedo ir para prevenir futuros dolores en otras partes de mi cuerpo? Dice ella no puedo ni quiero esperar a tenerlos lo que estábamos comentando precisamente Igual, igual yo hombre a ver yo cualquier especialista le puede perfecta o sea sabe ver por qué tiene estos dolores musculares entonces yo diría incluso que una persona quizás la persona más más dijéramos oportuna sería la reumatóloga y los reumatólogos si tiene ya este tipo de inflamación y dolor musculares y tal yo diría el reumatólogo directamente reumatólogo reumatóloga por esos 46 años que dice que lleva digamos con una menopausia no avanzada porque hoy en día parece ser que ya es normal y también el ginecólogo y el ginecólogo ginecóloga para ver un poco qué podemos hacer con esta menopausia qué tipo de problemas tiene para poderle ayudar sí para ver las diferentes opciones que hay porque está la opción natural que es dejarlo y si no que venga guafi ya le ayudaremos muy bien y si no pues ahí tienes la posibilidad también de ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra web para o bien pedir o solicitar una consulta con el doctor o bien la información necesaria y vamos a acabar con una tercera pregunta en este caso es de Johnny Mortiz de Chiapas desde México saludos a todos los que nos veis y nos escucháis desde el otro lado del charco nos hace muchísima ilusión dice Johnny tengo 59 años y cargado de artrosis en todas las partes de mi cuerpo me he estado informando que la alimentación influye para que nos encontremos mucho mejor pues sí Johnny dice qué dieta doctor me recomendaría que no me perjudicara muchas gracias hoy hemos estado hablándolo en el programa entonces ahí tienes muchas pistas sí que mirará lo que hemos hablado con Antonella yo miría mucho la dieta mediterránea que se está aplicando también en Estados Unidos y en México es decir la dieta mediterránea no tiene por qué ser del Mediterráneo se puede aplicar en cualquier país yo diría que hiciera la dieta mediterránea bien hecha y mejorará muchísimo muy bien menos chile más aceite de oliva bueno es un chiste pero que el chile también está muy rico totalmente pero sí un poco tener en cuenta todos bueno todas las pistas que hemos dado hoy en el programa hay varios podcast que tenemos específicos los puedes ver y ahí puede ver exactamente tienes mucha información eso es muy bien pues hasta aquí nuestro programa de hoy no sin antes recordarte que si sufres de dolor articular si la artrosis te limita día a día si tienes alguna fractura alguna fisura o algún tipo de inflamación o bien arrastras algún edema óseo también puedes llevar tiempo de fisio en fisio intentando encontrar un tratamiento que funcione escucha atentamente porque tenemos una idea se llama Magnetolid es una tecnología líder mundial que es capaz de mejorar tus síntomas en la mitad de tiempo que otros tipos de tratamiento como sería este pues indoloro y además nada invasivo estás preparado o preparada para mejorar significativamente en muy poco tiempo pues Storch Medical es tu tecnología para más información si te interesa puedes llamar al 934-6186-82 o bien consultar los detalles en la página web que tienes ahí en pantalla si nos estás escuchando pues te digo www.emtt.es de Tarragona.es ahí vas a encontrar la información dedicada a este tratamiento sin dolor que bueno puede ser una salida para tus problemas de dolores básicamente y no nos vamos a ir también sin recordar a Senior y Uris porque ellos son especialistas en derecho para mayores en el campo del derecho sanitario profundizan en esta rama que surge como soporte fundamental a los derechos del enfermo ellos son un grupo de abogados bajo la dirección de Alfons Catena Oliva que cuenta con más de 30 años de experiencia en el mundo legal y económico en este bufete van a poder dar respuesta a tu problema de una forma transversal no solo en el aspecto legal sino también en el económico en el social y en el familiar van a acompañaros en todo el proceso y con el objetivo de prestar toda la asistencia que necesitáis y con la estrecha colaboración de médicos de psicólogos de arquitectos de ingenieros y de otro tipo de profesionales el bufete Senior Juris está situado en el centro de Barcelona pero vas a poder consultarlos incluso de manera online si vives fuera y además también si no eres cliente puedes igualmente efectuar tu consulta que te van a que te van a a dedicar su tiempo muy bien pues hasta aquí el programa de hoy gracias a todas y a todos por acompañarnos gracias también sobre todo al equipo que lo hace posible ahí están Analej Alari en la parte técnica Cristina Nova y Joan Carlas Pallarés en la producción recuerda además también que puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y consejos síguenos ahí en Instagram en Twitter en Youtube incluso en TikTok también para participar incluso para proponernos contenidos también estamos abiertos a tu creatividad por supuesto nos vemos la semana que viene con mucho más muchas más cosas con mucho más contenido y esperamos que con tu presencia aquí de nuevo hasta entonces ¡Gracias!